Bueno, he sobrevivido No está mal Creo, no sé Igual, igual no Eh, ¿a quién le estás disparando? Bien, bien Le doy a recargar en el momento justo ¡Quita! ¡Sal! ¡Pero sal! ¡Odio las putas coberturas! ¡Joder! Hola, Walnir Sí, tiene esas cosas del gameplay que rolla un poco a veces Es que lo de las coberturas Estuvo bien cuando se hizo la primera vez Pero no se llegó a hacer del todo bien Entonces, bueno Bueno, bueno Corre, corre Deja de correr A ver A ver ¿Qué? Joder Estaba en Dios Me olvido siempre del puto tío el cuchillo Oh Qué estrés Nada, alguna de estas me saldrá, ¿eh? No, no me acordaba que tenía esta arma aquí La verdad La verdad Viene un enemigo con un cuchillo O sea, no vienen 50 No vienen 50 con una pistola, no Viene uno con un cuchillo Ojo Es el peligroso el del cuchillo Es que tiene tela Es que tiene tela El del cuchillo, ¿eh? O sea A ver, vamos a dejar eso por ahí Para que vayáis muriendo Explota Explota Buen Bien explotado Sí, señor Venga, y ahora Otro 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 por ahí Corre Que explota Tío, muérete, ¿eh? De verdad Por fin, joder Por fin, joder Eso digo yo Por fin, joder Vale Ahora vamos a intentar no morir Venga, coño Dispara Espacio salir ¿Qué? Joder, no había muerto A ver, por aquí Ahora Para cuando me pongo No vienen Para cuando me pongo No vienen Venga, por aquí Viene gente A ver, aquel de allá Vale Ya está Hemos terminado Va a quedar aquí Por lo que pueda pasar No te preocupes Que ya llegó Ya está No quedan más Ni mucho menos Vamos a por Lugo Me parece bien Dile por radio Que está todo despejado Lugo ¿Te recibes? Esto ha sido intenso Adams Mierda Lugo, ¿qué ocurre? Joder Necesito ayuda Se acercan Mierda Ya vamos Dinos algo, Lugo A tomar por Nos acerquéis a mí Joder Atrás Marchado ¿Qué está pasando? Igual es gente Que le está Le está Atacando Esto es un campamento Tú insultales En su idioma Que seguro Que te hacen más caso Joder Hostia puta Hostia puta Colega Vuala Joder No, no, no No, 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 no 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 ¿Cómo? Hostia No puede ser No puede ser No 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 Quería matar Solo a uno De hecho Ni quería matarle Le podía haber Disparado en la pierna Oh Dios ¿Qué pensaban que iba a pasar. ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Alucinante esta puta mierda! Al final va a quedar él solo. O sea... Y va a morir también. O sea, porque es que es imposible que salgan de aquí vivos. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Están destrozados. ¿Todo bien? ¿Acaso te lo parece? Lo de Lugo no es culpa nuestra. No me digas lo que ya sé. La sangre de Lugo mancha tus manos, no las mías. ¡Joder! Conrad merece la muerte, ya lo sabes. ¿Y qué merecemos nosotros? Creo que los dos sabemos la respuesta. ¡Qué fuerte va! ¡Alucinante! ¡Vamos a hacerlo! ¡Mata a todo el que se mueva, joder! ¡Parece un buen plan! ¡Pódigo rojo! ¡Deltas en la zona! ¡El puerto ha caído! ¡Toda la puta zona ha caído! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Toda el puerto! ¡Empacha! ¡Qué fuerte! ¡Parece un buen plan! ¿Listo? A ver... ¡Se mueve! ¡Ha caído otro! ¡Imovilizado! ¡Está dispuesto! ¡Mata a todos! Jamás hubiese imaginado... ¿Jugar a un juego de FPS? ¿Que te incita a dejar de jugar? Estoy flipando. ¡Joder! ¡Me han matado muy rápido! Jamás lo hubiese imaginado, la verdad. ¡He caído! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡A cambiar de arma! Nos pasó a todos Es que es alucinante lo de este juego Las situaciones en las que te pones son terribles También te voy a decir Sabiendo que esto se puede hacer No entiendo como no ha habido más gente que lo haya hecho ya A ver, menos que yo haya visto, no sé ¿He un franco? Había un franco Este es Adams, vale Me cargué a ese cabrón ¿Estás dispuesto? Cambio Uh, fuck Hola Adams Sí, lárgate, por favor Este sitio lo quiero para mí Eh, 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 eh Joder, aquí es una puta torre Coño Cuando está corriendo se maneja como el puto culo También te voy a decir, eh Ahí va uno Uy, qué buen sitio es este Qué sitio más rico he encontrado Sí Vale Vale, vamos a A ver, cómo coño Llego yo ahí Corriendo Pero corre, idiota Vale, creo que puedo ¿Le he matado ya? Muy buena Está Far Cry 3 por la evolución del personaje Y como ves que convierte en una bestia Y como se convierte en una bestia Pero entre las drogas y toda la vaina Far Cry 3 acaba siendo un viaje de cocaína muy serio Y este es un viaje a la locura Sin billete de vuelta A ver, Far Cry 3 Es cierto que te pone Te hace un viaje de conversión De persona normal A asesino en serie Y dos de la olla Que ya le da todo igual, etc Pero no te pone en este tipo de situaciones como aquí Estás matando gente inocente Se supone que eres un soldado entrenado No es comparable Además ahí estás haciendo cosas Entrando en un mundo ilegal De drogas, etc Es diferente No tiene nada que ver Aquí se supone que todo debería Seguir las pautas militares, etc Pero vamos Al final Al final terminan Terminan No sabiendo ni quién son Ni qué tienen que hacer Ni cuál es su misión Olvidan completamente Lo que venían a hacer Es extraño Es extraño No sé Es muy, muy heavy Es muy, muy heavy Lo de este juego Pero bueno Debería Yo creo que debería haber más juegos así como este En el que realmente Se mostrase lo que le puede ocurrir a una persona En este tipo de situaciones ¿Os imagináis un Senua Un Senua Con todo lo que ello conlleva De estudio psiquiátrico Etcétera, etcétera Pero ambientado en un soldado ¿No os interesaría jugar algo así? Para mí sería espectacular O sea Me tiraría con los dientes Algo así Ya voy Es que no quiero abandonar esta Me gusta mucho Espera Munición ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Ay! Amigo Totalmente de acuerdo Es que algo así sería digno de ver O sea Se llevaría Ya no porque se lleve premios O sea Es que Vendería seguramente mucho Por el simple hecho De ser algo diferente Por aquí se puede salir Así va Y sería algo digno de estudio Obviamente Como lo es Senua Esto es un fortín espectacular Que no lleguen a la puerta No me jodas ¿En serio? ¡Hala! ¿Pero qué cojones? Si ese motero dispara otra vez Estamos jodidos Destruyelo por el RPG Voy a entretenernos Voy a recargar Distraedlos Ok Ya está ¿Recarga? No 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 hay recarga Joder Vale A ver A esto no le queda nada Vale Habrá muerto Espero Vale No hay más gente Oye tú Estoy muerto What? Ese bug No lo he visto nunca ¿Qué bug? Yo no he visto ningún bug El del lanzacohetes Es que había recargado Pero no lo había visto No era otra cosa Hostia Joder la torreta Joder Joder No No ¿Pero qué hago? Sal de aquí Idiota Guau Vale A ver Esto Esto quiero Esto quiero Joder Qué mal se me da Lo de las coberturas De verdad Ya no Ya no estoy acostumbrado A ver si llego Oh Qué rica Uy Qué rica Qué rica Esa me ha gustado Oh Fuck Ahora tío Pero Me han disparado Desde 20 sitios A la vez Pero bueno Un poco por favor Ala en serio Mira ahora Ahora tengo dos Ahora tengo dos Hay que cargarse El serido Recargo ¿Ves? Ahora tengo dos Ahora mejor Pero aquel no me lo había cargado Vale Vale No va a coger esto Uy Uh Madre mía Qué alegría me acaban de dar Vale Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Oh Fuck Vale Ahora tengo un amigo No Joder No le he dado Está buen Oh sí Sí le he dado Sí Sí le he dado Sí Los he tostado En la madre Que os parió Joder Tío No te has muerto En serio Hazte con el búnker Torreta Ya pero es que me disparan De demasiados sitios Hay demasiada gente aquí Muérete campeón Demasiada gente aquí A ver Oh dios mío Joder Hay demasiada gente aquí ¿No? O me parece ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Desgraciado A ver Vamos a echar uno por ahí Otro por allí A ver si llego No No creo que no No, no llego Y otra vez han cogido La mierda esa Joder ¿Dónde vas tú? Vale Pero no es por aquí ¿No? Es por el otro lado Calla Es día yo A ver ¿Qué me está pegando? Sí ¿Qué me ha agachado? O en la puta Encima me equivoco de lado Pues bien Es que soy muy listo yo Ay dios mío Bueno Al menos estoy aquí ¿Quién queda más? ¿El de más? ¿No? ¿Dónde? Yo aquí no veo nada A ver Vamos a salir por aquí ¡Coño! ¡No! ¡Quieto! Vamos a pegarle ahí Un Sascha Vale Creo que podemos seguir Vuelvo a tener los RPGs a tope Yupi Joder Joder Están aquí Muy bien A esos A esos A esos A esos Vale ¿Quién queda? Ya está ¿No? Ya No más por ahora Vamos Uff Tengo que cambiar de arma Tengo que coger otra Esta no me sirve de mucho Pues mira Pues mira Distancias cortas va bastante bien Disparan muy rápido Así que Joder Joder ¿Qué? ¿Pero qué? Joder Joder Se le está yendo la pinza Pero 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 Bárbaro Se le está yendo la pinza Mira Esta es buena Jaja Y voló Hombre A ver Uff Uy Esta Esta arma Esto Uy Uy esta arma Uy esta arma Como me está gustando Uy como me está gustando esto Uff Y yo volé de él Uy como me está gustando esta arma Uy Dadme más balas de esto Por favor Me está gustando mucho Que pena que cuando necesitas No te dan cosas Jaja Ay si me ha dado Uy que rico Ya vengo amigo Baja confirmada coño Ah vale Ejecutar era este Te presento a la AA12 Me gusta mucho la AA12 Pero mucho mucho Vaya 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 hostia Pega La bonita Joder Mierda Murisus Eso es Joder Con la AA12 Madre mía Menuda Esto es maravilloso A ver tú Esto es Esto es Esto es muy bonito Muy 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 bonito A ver Disparala al otro campeón Pégale Joder Joder Como me ha gustado Uy Esto es preciosísimo Este arma Coño Joder Que susto me ha dado Dios No es un juego de miedo Tío El nivel Mi nivel de susto Está muy abajo ¿Vale? Madre mía Este va a morir Ni se te ocurra No hay otro modo De entrar en la torre Por Dios Déjalo ya Se acabó la misión Hemos fallado No mientras sigas respirando Pues sigo respirando Torre cabronazo Joder Joder Se viene Pero que yo estoy corriendo No me disparéis Que me he rendido Hala Joder Me quedo solo Qué fuerte Ya sabía yo Que esto iba a ser Y deduzco más o menos Cuál va a ser el final también Y todo eso lo hace un hombre Mala No, seguramente no Seguramente no A ver Caben Caben Tengo Tengo varias opciones Tengo la opción De que De que Conrad Sea una voz En su cabeza Vale Que muera Que muera Antes de vengarse O que Que mate a Conrad Y le mate Justo después O que se haga cargo De lo que estaba haciendo Conrad Y se vaya Al infierno Y a la mierda Muy fuerte Tengo todas esas opciones No sé Seguramente me equivoque Con todas Pero Lo que Conrad Sea una voz En su cabeza Me gustaría mucho Estaría muy bien Sería como Venga hombre Ya Joder Que me estás contando ¿No? Sería Estaría bien Uy Uy Mira Ya sé lo que va a pasar Le voy a pegar tiros a esto Hasta que muramos abogados Me van a comer los tiburones Madre mía Y Estoy seguro De que en Dubái Ahí Esto existe O sea Porque Joder Si Conrad me dijo Que mala cosa Si algo así Es como What the fuck Ah Y le van a hacer honores Mira que bien Joder Al final voy a ser Conrad Que cojones Nos rendimos señor Dubái es suya ¿Dónde Está Conrad? Donde siempre señor Arriba Esperándole Vale Dubái es suya Bueno ¿Vale? Bien Walker Has logrado lo que no pudo la tormenta Has destruido a los malditos del 33 ¿Ya te sientes un héroe? ¿Ya te sientes un héroe? Pasa Por favor Vale ¿Deduzco que esto se viene siendo el final? Quiero hacerte una pregunta ¿Dónde estás? ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho ¿Lo consideraste obra de un loco? Espera que voy a ser Conrad Pensé que estabas como una puta cara Que no está Esperaba que fuera el caso La verdad Sí Eso lo habría facilitado todo Pero no tuve tanta suerte ¿Estás seguro? Te lo aseguro Estoy tan cuerdo como tú Capitán Joder Voy a tener razón Eso es como ¡Venga, hombre! Estoy arriba Ah, vale No, es una persona Menos mal Joder Estaba viniéndome muy abajo ¡Ay, Dios mío! Nunca pude escapar a la realidad De lo que aquí sucedió Esa fue mi ruina ¡Hostia, soy yo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Terminé No puede ser ¿Qué demonios ocurre? ¿Qué está pasando? Tus ojos se están abriendo por primera vez No soy yo Duele, ¿verdad? Pero ¿cómo ha visto esa escena? Si es la que he presenciado yo Venga ¿Qué te parece? Fuiste tú No Fuiste tú Me estoy volviendo loco Me está dando algo ¿Qué está pasando? ¿Quién cojnó es este tío? ¿Qué? ¿Eres tú? Dímelo tú Estoy harto de juegos, John Te aseguro Que no es un juego ¿Qué? ¿Qué está pasando? Parece que los rumores sobre mi supervivencia Eran muy exagerados No es posible Era una voz en su cabeza ¿Pero cómo? No cómo ¿Por qué? Se supone que no debías venir Tenemos órdenes Salimos de la ciudad Avisamos por radio desde fuera de la tormenta Envían a la caballería Y nos vamos ¿Qué? Lo que pasó Se escapaba a mi control ¿Sí? Nada de esto habría pasado Si te hubieras detenido Pero continuaste ¿Y para qué? Intentamos salvaros No eres un salvador Se te dan mejor otras cosas ¡Esto es culpa tuya, joder! ¡Dejálo ya, Lugo! ¡No nos hizo caso! ¡No había alternativa! ¡Nos ha convertido en asesinos! No es culpa mía Uno tiene que ser fuerte Para negar lo que tiene delante Y si la verdad es innegable Creas otra ¿Qué coño ha pasado? ¡No lo sé! ¡Ha dejado de moverse! ¡Walker! ¡Despierta! Entiendo Hay que elegir La verdad, Walker, es Que estás aquí Y tienes que sentirte como alguien que no eres Un héroe ¡Lugo! ¡Me abandonasteis! Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho Te destrozó ¿Coronel? ¡Coronel, por favor! ¿Qué sucede, Walker? Es Conrad Todo esto es cosa suya Necesitabas echarle la culpa a alguien A mí A un muerto Se ha impuesto a asumir la verdad, Walker Pero ya es hora Eres el único que queda Pero esta mentira No puede durar Voy a contar hasta cinco Y luego apretaré el gatillo No eres real Está todo en mi cabeza ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía Uno No ¿Qué? Fue por tu culpa Si eso es lo que crees, disparame Venga Dos Y yo No quería hacerle daño a nadie Como es lógico, Walker Tres ¿Pero qué? Cuatro ¿Qué? ¿Es esto lo que quieres, Walker? Uno tiene que ser fuerte Para negar lo que tiene delante Solo más fuerte que tú Lo que tú digas, Walker Pase lo que pase luego No te mortifiques demasiado Pese a todo lo que has hecho Aún puedes volver a casa Qué suerte ¿Se ha cargado a sus amigos de verdad? ¿Y no eran capaces de decirle Tío, estás en las nubes Y darle una hostia Para que despertase ¿Y ahora, señor? ¿Eh? Los hombres preguntan ¿Qué haremos ahora? Vamos a cumplir la misión ¿Y de qué misión se trata, señor? Solo tráeme una puta ¿Qué haremos? Aquí el capitán Martin Walker Solicito la evacuación inmediata de Dubai Supervivientes Uno de más ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué pasa? Mira. Se puede saltar. Vale. Bienvenidos a Dubai. ¿Quién la ha curado? Va bien armado, ¿eh? Lleva la chaqueta de Conrad. Pero antes necesitamos que usted deponga el arma. No obedece. Está traumatizado. Dale un segundo. Entrégueme ya el arma, capitán. Puedo elegir matarlo solo. ¿Me oyes siquiera? Calla. Voy a soltar el arma. Hasta aquí. Se acabó. Madre mía, está destrozado el tío. Me los podía haber cargado a todos, ¿no? Para morir muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrevivió? No lo conseguí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿What? Qué bonito, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! El detalle, el detalle, el detalle, este detalle del principio del juego me resulta maravilloso. Que la bandera cada vez va peor. Ahora está completamente destrozado todo. Me parece muy bonito. Vale. Date cuenta que todo el mundo en Dubé está muerto por tu culpa. Sí, sí, sí. Soy consciente. Soy completamente consciente. Me he cargado a todo lo que me he encontrado. Pero, pero, pero yo entiendo que, espera, voy a cambiar, dame un segundito. Voy a poner esto. A ver si veis el chat. A ver, date cuenta que todo el mundo en Dubé está muerto por tu culpa. En el momento en el que la CIA se lleva al agua, ya se lía. A ver, estoy de acuerdo hasta cierto punto. La cuestión es que si, mira, se ve el, se ve el croma aquí. La mar de bonito. Ven aquí, amigo. Que no se vea nada. Así, mejor. Que la cuestión es que si, si la maldita 33 no existe y, si la maldita 33 no existe y tú has sido, y he peleado con ellos, solo, lo único real es cuando he tirado el fósforo blanco sobre los inocentes. El resto es todo, es todo mentira, excepto cuando me he enfrentado de vez en cuando a algunos de los soldados que había por allí. No, dice, somos los que hemos quedado de la maldita 33. Y, y, y luego, si te das cuenta, le dice, bueno, ¿qué hacemos ahora, señor? Se da la vuelta y ya no está. No existe la maldita 33. La maldita 33 serían unos que estuvieron por allí, vete a saber haciendo qué, y murieron o han muerto todos por el camino. Porque el, el, el que le dice qué hacemos ahora, cuál es la misión, tampoco existe. No existe ese soldado en cuestión. Uy, ¿por qué se ha borrado el chat ahora de repente así tan, tan, tan rápidamente? Madre mía. Pero los restos del 33 están ahí. Bueno, no lo sé, no lo sé. Le tengo que dar unas, unas vueltas. La verdad es que me ha gustado mucho, pero, guau. Guau, 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 guau. Tiene, tiene tela. Tiene tela. Ese soldado no hay con Rath tampoco. Hombre, me imagino que en algunos momentos, por ejemplo, cuando le hacen la emboscada de que tienes que elegir, que estás peleando contra un montón de gente ahí, todos esos no existen. Es lo que deja entrever la imagen. De que cuando se le, que se miran los dos soldados que te siguen, cuando estás hablando de los muertos, de tengo que elegir. Ahí no hay nadie. Es decir, todos esos soldados tampoco existen. Es lo que dejan entender. Que te hayas cargado un montón de gente del ejército de Estados Unidos, que estaban por ahí intentando ayudar a la gente, y de repente te has vuelto loco, te has empezado a cargar, y te hayan empezado a perseguir. Tendría cierto sentido. Pero no la maldita 33. La maldita 33 se supone que no existe, según lo que yo he entendido. Pues estar equivocado. ¿Qué es lo que dejan entender? ¿Y los soldados enemigos que matabas y mercenarios de Dubái eran reales? A ver, los soldados y los mercenarios vale. De acuerdo. Tengo que ponerle más tiempo al chat aquí. Desaparece muy rápido. Los soldados enemigos y los mercenarios vale, pero la 33 yo he entendido que no existía. Estaré equivocado probablemente. No sé, le daré cuatro vueltas. Miraré alguna cosilla para enterarme un poquito más. Me ha dejado tocado el juego. Es muy bueno. En fin, vamos a dejarlo ya por hoy. Charlaremos un día si os apetece de todo esto. Aquí o en Discord o donde os apetezca. Y nada, lo voy a dejar ya. Espero que os haya gustado. Yo ya he cumplido lo que quería de pasarme el juego el fin de semana. Así que os dejo ya. Mañana, 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 mañana. Por la mañana no va a haber directo. Tengo que subir vídeos. Tengo que preparar cosas. Tengo que grabar... Tengo que grabar el guión de... The Forgotten Anne. Tengo que locutarlo. Así que tendré la mañana ocupadita y no podré hacer directo. Así que nada, espero veros en algún otro directo. Si no, nos vemos por Discord y si no, nos vemos por vuestros propios directos. Muchas gracias Paco, Wolnir, muchas gracias Jorge por haberte pasado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente. Chao.